Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Breanza y les doy la bienvenida a otro episodio más de Pienso y no sé nada, episodio número 46, si no me fallan las cuentas, de este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y de metodología de la investigación, ese eje al que de alguna manera siempre volvemos con más y mejores herramientas para comprender lo que hacemos. Y bueno, en este caso traigo para compartir un ensayo, un texto corto de Úrsula Caleguin, que por ahí en principio les parezca un poco distinto, pero la idea es precisamente por un lado conectarlo con dos o tres cositas que hemos estado charlando en otros episodios y por otro bajarlo a tierra para que realmente, y un poco en el sentido de lo que comentaba recién, se vuelva una herramienta más para tenerla de nuestro lado, para poder pensar la realidad y ver qué caminos tenemos disponibles para alcanzar nuestras metas. Entonces bueno, este es otro de los episodios que si bien se relaciona con cosas que estuvimos charlando, podemos tranquilamente trabajarlo de manera aislada, con lo cual no hace falta que incorporemos acá el clásico resumencito de lo anterior, pero sí, si quieren, les recomiendo mucho retomar algunos episodios en particular. El de Un mundo cheje es posible, que va sobre el enfoque de Silvia Rivera Kusikanki. El del viaje del héroe, que se complementa súper bien en términos de lo narrativo, si se quiere. Y después el de argumentación, que lo podemos enganchar por el lado del storytelling, por el tipo de historias que contábamos y el cómo las contamos. Entonces nada, la invitación es a que si quieren arrancar con un contexto un poquito más firme, siempre pueden ponerle pausa acá a este episodio para volver tres casilleros y retomar con eso escuchado. Pero además, bueno, aprovecho ya que estoy para decirles que ya sea que estén en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que está disponible este podcast, que sumen sus me gusta al episodio, que se suscriban si aún no lo hicieron, y que marquen también la campanita para activar las notificaciones. Todo esto, como suelo comentar, le suma un montón a la visibilización del proyecto y le hace súper bien para crecer orgánicamente e ir generando comunidad. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por la teoría de la bolsa de la ficción de Leguín, obviamente está buenísimo, pero me toca comentar que este es un podcast, como decíamos recién, en el que básicamente tocamos todos estos temas porque son temas afines, temas cercanos, y que los tomamos como herramientas para hacer una tesis, o bueno, para investigar en términos generales. Entonces, la invitación siempre es a darle una oportunidad al resto del contenido del canal que desde hace ya bastante venimos construyendo y que está muy muy pensado para que se entienda el paso a paso entre un tema y el que sigue. Bien, textos. Como siempre, este es el momento en el que si tienen ganas de ampliar o bueno, de tener directamente con ustedes el texto sobre el que se basa este episodio, tanto sea para seguir el desarrollo como para retomarlo después, puedan tomar nota, ¿no? El texto es un ensayo que se llama La teoría de la bolsa de la ficción, ¿sí? La teoría de la bolsa de la ficción y es de Úrsula K. Leguin. Es un texto que la autora publicó en 1986 y que se consigue relativamente fácil en internet haciendo unas búsquedas, pero particularmente yo tengo acá en mis manos una edición física que sacó Rara Abyss en el 2022 con un prólogo de Donna Haraway que también le suma su cosita, ¿no? Es una edición muy linda además, una encodernación en un formato pequeño que también hace que sea un libro lindo de tener, ¿no? Un objeto lindo de manejar mientras uno lo lee. Así que para quien quiera va ese dato también. Y dicho esto, ahora sí nos metemos. Y la mejor forma de arrancar es, creo yo, hablar un poquito de la autora de este texto. Y es que Leguin, que nació en 1929 y falleció en el 2018, hace algunos pocos años, es conocida por ser una grosa de la ciencia ficción y de la fantasía, que primero se hizo conocida en Estados Unidos, pero después también lo hizo a nivel internacional, volviéndose conocida en las décadas del 60 y 70, un momento en el que además la literatura de género estaba dominada por los varones de la generación anterior, ¿sí? Que son, no sé, Isaac Asimov y Ray Bradbury, por mencionar a los más famosos. Y esto lo comento especialmente porque tiene mucho que ver con su forma de contar, con los temas que fue tocando con su literatura y su postura personal frente a estos mismos temas. Y si bien escribió algunas cosas antes, Leguin da un paso al frente y se hace más famosa cuando en 1968 edita una saga de fantasía, bueno, el primer texto de esa saga, de esa saga que se llama Historias de Terramar, que yo particularmente no la leí aún, pero por algunas reseñas que estuve viendo mientras armaba el guión de este propio episodio, pude ver que está bastante en la tónica del Señor de los Anillos y que anticipa algunas cuestiones que después incluso se reflejan en la saga de Harry Potter, ¿sí? Justo al punto de que el fandom de Leguin de alguna manera espera que J.K. Rowling reconozca la influencia, ¿no? Y bueno, conociendo un poquito cómo viene la mano con J.K., no creo que pase, pero bueno, esa sería un poco la situación. Y bueno, es en esa onda que Leguin se fue afilando y que fue apuntando su literatura principalmente a dos públicos. El de fantasía y ciencia ficción, por un lado, y por otro lado al del feminismo. Cada uno con sus características y posibilidades. Y bueno, en este ensayo que estamos tratando, Leguin reflexiona sobre el acto mismo de contar historias. Contar historias en un sentido amplio, ¿no? Porque ella habla de narrar la vida en general, o sea, poder contar una historia que se supone que pasó en la vida real. Y bueno, por otro lado, por supuesto que esto se puede aplicar a este oficio en el que se supo desenvolver también, que es el de las historias de ficción. Y es que, durante todo el ensayo, sobrevuelan algunas preguntas que nos dejan pensando, ¿sí? ¿De qué manera se pueden contar las historias? ¿Cómo se han contado todo este tiempo? ¿Por qué los héroes siempre fueron los protagonistas? ¿Y por qué seguimos manteniendo esa estructura clásica de introducción, desarrollo y desenlace que siempre se centra en un conflicto principal en el que el héroe es la figura más importante? Y bueno, por ahí ya pescaron por qué les recomendaba antes, por un lado, el episodio del viaje del héroe que en su momento nos sirvió para desmenuzar esa estructura transversal que une, ¿no? A una cantidad inmensa de historias a través de su funcionamiento, de los mecanismos narrativos que las hace funcionar. Y por otro lado, el episodio de argumentación, porque ahí también hablamos un poquito del concepto de trama, o bueno, plot en inglés, entendiendo a la trama como el orden en que se decide contar los hechos de una determinada historia. Porque en definitiva, Leguin se cuestiona todo este canon establecido sobre qué historias contar y cómo contarlas, y ahí es precisamente donde arranca el ensayo. Y es que ella cuenta que en la época de las cavernas, en la prehistoria, para subsistir había dos caminos posibles. Por un lado, el de la recolección de frutas y granos, y por el otro, el de la caza de animales. Y en ese contexto, por supuesto, era mucho más emocionante escuchar los relatos de quienes cazaban, no sé, un mamut, que eran generalmente hombres, en comparación a los relatos de quienes salían a juntar semillas, que eran generalmente mujeres. Y así todo, Leguin nos dice que no fue la carne lo que marcó la diferencia en estas sociedades primitivas, sino que fue el relato. Un relato que surge del mismo entusiasmo de narrar esa salida, esa cacería, donde hay un héroe indiscutible, que vendría a ser el cazador con su lanza. Donde hay sangre, donde hay una lucha, donde hay peligros, e incluso tal vez la muerte de algún que otro cazador. Historias, relatos donde hay mucha, pero mucha emoción más, que la que podríamos encontrar en el relato de una señora, que sale a juntar las semillas de una planta, o sale a buscar las frutas que ya están maduras. Dice Leguin, les leo un fragmentito. Este relato no solo tiene acción, también tiene un héroe. Y los héroes son poderosos. Antes de que nos demos cuenta, los hombres y mujeres y sus niños, y los saberes de los hacedores, y los pensamientos de los pensativos, y las canciones de los cantores, serán parte de ello. Serán culminados al servicio del relato del héroe. Pero este relato no es el de ellos, es el relato de él. Y ahí termina el fragmento. ¿Se entiende? Lo que nos marca la autora es precisamente que ese relato es de él, del héroe. El resto de la comunidad, sin importar qué hicieran, quedan desdibujados, quedan invisibilizados de las historias, por el simple hecho de no ser quienes empuñaban la lanza contra ese mamut que se convirtió en el asadito de esa noche. Y esto a mí, me hace pensar mucho en una frase, que también la tenemos convertida en meme, no sé si la ubiquen, que dice, no todos los héroes usan capa. Y que significa que algunas personas hacen cosas asombrosas, a pesar de ser personas normales, y no superhéroes de ficción. Bueno, es en esa dirección en la que vamos. Y lo menciono especialmente porque creo que puede ayudar a entender. Pero frente a esta posición hay un hallazgo. Porque hay una teoría antropológica según la cual, mucho, mucho antes que un arma, lo que se inventó fue un recipiente. Algo donde se pudiera contener el agua, las semillas, la comida, e incluso la carne que se había conseguido cazando. Los teóricos la llaman teoría de la bolsa de la evolución humana. La propia Leguin cita un fragmentito de esta teoría, en una publicación de Elizabeth Fisher de 1975, y dice, el primer artefacto cultural probablemente fue un recipiente. Muchos teóricos creen que los primeros inventos culturales debían ser un contenedor para productos recolectados, y alguna forma de cabestrillo o red. Y es por eso, es de ahí que lo toma Leguin. Porque ella, de este razonamiento, es que desprende su teoría de la bolsa de ficción. Tema que nos tiene aquí reunidos, ¿no? Que desarrolla y publica por primera vez en 1986, bajo el título The Carrier Bag Theory of Fiction. O sea, la teoría de la bolsa de la ficción. Poniendo en el centro a esas historias, que en vez de tener que ver con la lanza, tenían que ver con la bolsa. Porque ese relato de los cazadores, el relato que trascendió por generaciones y generaciones, tiene que ver con eso. Con cazar, con golpear, con matar. Y es, sin dudas, un relato heroico. Pero Leguin nos dice que hay otro tipo de relato. Un relato protagonizado por quienes recolectan, por quienes guardan, por quienes se preocupan de poder llevar todo a su hogar. Y que por ahí, no es un relato heroico en un sentido estricto, pero no deja de ser la historia de la vida. Hay una parte que marqué en el texto, también para compartirlo, porque creo que es esclarecedor el ejemplo. Además, porque cita a 2001, o dice en el espacio, que me imagino que la vieron, o al menos saben a qué me refiero. Y si no, bueno, esa es la película de ciencia ficción de Stanley Kubrick, del año 1968. Les leo el fragmento. Pero no, esto no puede ser. ¿Dónde está esa maravilla? Esa cosa grande, larga, dura. Creo que un hueso con el que el hombre mono primero golpeó a alguien en la película, y luego, rugiendo en éxtasis, al haber llevado a cabo el primer asesinato, lanzó el hueso al aire, y ahí, girando en el cielo, se convirtió en una nave espacial, penetrando el cosmos para fertilizarlo y producir, al final de la película, un feto precioso, un niño, por supuesto, que flota por la Vía Láctea sin extrañamente útero o matriz alguna. Y ahí termina la cita. Y creo que, si quedaban dudas, con este ejemplo se entiende bien su posición, ¿no? Ella quiere precisamente apartarse de ese tipo de historias. Dice Leguin, así que el héroe ha decretado primero que la forma adecuada de la narrativa es la de la flecha o la de la lanza, que comienza aquí y va recta hacia allí y ¡zas! Da en su blanco, que cae muerto. Segundo, que la preocupación central de la narrativa, incluida la novela, es el conflicto. Y en tercer lugar, que el relato no vale para nada si el héroe no figura en él. Ella está en desacuerdo con todo esto. Pero no porque estas historias no valgan la pena, sino porque no son las únicas. Porque, por supuesto que hay historias heroicas. El punto no es menospreciarlas, sino poner el foco en todas las otras historias donde esto no sucede con estas reglas puntuales, pero que igual nos cuentan cosas, nos cuentan historias de vida. Y en ese sentido, Leguin pondera positivamente al formato novela por ser un tipo de relato que es fundamentalmente antiheroico. Porque en una novela, lo narrativo nunca está del todo o exclusivamente reducido al conflicto, a lo que le pasa al héroe. Hay otras cosas que van pasando mientras, que pasan mientras tanto, que son tanto o más interesantes que el camino que haga el héroe. Les leo un último fragmentito. Si, en cambio, evitamos el modo lineal progresivo de flecha que mata el tiempo del heroico y redefinimos a la tecnología y la ciencia como fundamentalmente una bolsa de transporte más que como un arma de dominación, un agradable efecto secundario de esto es que la ciencia ficción puede ser entendida como un campo mucho menos rígido y estrecho, no necesariamente prometeica o apocalíptica en absoluto. Y, de hecho, un género mucho menos mitológico que realista. En ella, como en toda ficción, hay espacio suficiente para mantener incluso al hombre en el lugar que le corresponde, en su lugar en el esquema general de las cosas. Pero también hay tiempo suficiente para recoger mucha avena brava y también para sembrarla. Esto nos devuelve al punto troncal, ¿no? Una vez más, las historias que más se replicaron no son las únicas historias ni sus protagonistas son los únicos seres importantes de la historia. Hay más, hay algo más allá. Y esto, por ahí, ya les ha ido resonando en algún u otro sentido como una posición fuertemente feminista de parte de la autora, criticando una forma patriarcal de contar y proponiendo otras maneras que, sin eliminar al héroe, puedan estar a la par. Y al principio del episodio también les proponía una relación con el pensamiento de Silvia Rivera Kusikanki, a quien conocimos y con quien trabajamos particularmente en un episodio que se llama Un mundo cheje es posible, que resume muchísimo su cosmovisión. Y si se están preguntando en qué se relacionan estas dos autoras, bueno, Silvia Rivera Kusikanki nos ayudaba a darnos cuenta de que en el contexto de la academia, aquello a lo que no se da lugar, aquello que no se estudia, que no se investiga, simplemente no existe. Y ella nos habla del rol de las minorías, que por mencionar hablamos de minorías étnicas, del movimiento LGBTIQ, del feminismo en un sentido amplio y de cómo la lucha porque esos temas invisibilizados históricamente se conviertan en objetos de estudio va limando asperezas y obligando de cierta forma a una renegociación epistemológica que incluya a estos problemas dentro de un panorama más general, que exista. Y en ese sentido, en la ciencia, en la academia, tenemos también una historia protagonizada por héroes que se viene contando desde hace muchos años que es la visión eurocéntrica clásica, la visión tradicional que podríamos decir que está arraigada en la mayoría de nuestras instituciones. Y en ese sentido, ahí es donde entra en juego la epistemología decolonial, en donde la propuesta es que quienes llevan adelante este pensamiento sin renunciar a sus orígenes puedan igualmente abrir el campo a otras problemáticas, a otras visiones del mundo, a otras historias no contadas. Y bueno, es en ese sentido que la propuesta de Locheje que hace Silvia Rivera Kusikaki es una alternativa para salir del enredo en términos del mestizaje latinoamericano. Pero, la teoría de la bolsa de la ficción acá nos viene súper bien como complemento porque también opera en una línea de historias no contadas, de personas históricamente invisibilizadas pero que siempre estuvieron ahí, juntando sus granos, arrancando de los árboles las frutas que ya estaban maduras o incluso guardando para el día siguiente la carne que los héroes habían conseguido. Y bueno, para ir cerrando a modo de conclusión, creo que lo mejor sería retomar y resumir estas dos posiciones, estas dos matrices que la autora reconoce y opone. Primero, la forma del relato clásico, el relato del cazador que empieza, como dice la autora, como una flecha o como una lanza que avanza hacia el objetivo y da en el blanco que cae muerto. Este relato dice De Gein que nos enseña que lo fundamental es el conflicto y que si no hay un héroe la historia no vale la pena. En contraposición tenemos la forma del relato de la bolsa que es un proceso continuo en donde el héroe en general no encaja tan fácilmente porque el héroe para funcionar necesita un pedestal, necesita destacarse del resto y en una bolsa ¿qué pasaría? se estaría mezclando con el resto de los personajes en igualdad de condiciones. En la bolsa de la ficción no hay héroes, hay personas y hay tiempo y espacio para que las cosas simplemente sucedan. Pensemos en cuántas veces descartamos alguna historia o algún tema de investigación por no verle entre comillas potencial. Creo que el desafío de pensar en el sentido que lo hace Le Guin está en no abandonar esas historias, en no abandonar esos proyectos o temas de investigación sino en buscarle la vuelta para poder contarlas de igual manera. Dándole lugar a aquellas personas históricamente invisibilizadas que tienen para la vida tanta importancia como los entendidos héroes. Y bueno, vamos llegando al final de este episodio y nada, les vuelvo a extender la invitación como siempre a que si se animan, si estuvieron tomando notas, reflexionando sobre lo que fuera, a que dejen sus comentarios para condimentar el debate que como saben el episodio puede que termine acá pero todo lo que se genera como metatexto nos viene súper bien para enriquecer y además como suelo decir siempre hay alguito que o se me pasó o por cuestiones del armado del episodio va quedando afuera pero que lo termina sumando a alguien más así que nada, comenten sin miedo que siempre viene bien leernos y seguirla por ahí. También para quienes usen Twitter o X como más les guste decirle me pueden encontrar como arroba alebrianza que por ahí también podemos leernos y bueno, una vez más muchas gracias por la escucha y por el aguante de llegar hasta acá. Como digo siempre si les llega a parecer que el material de este o de alguno de los episodios encaja con sus clases seminarios o lo que fuera pueden usar todo lo que necesiten porque este material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más muchas gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima. Pienso y no sé nada.